¡Hey! Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Ractor. En este caso les quiero mostrar cómo hacer estructuras sin necesidad del programa, que había mostrado en el video que ya había subido. Y hago este video porque mucha gente me lo pidió, sé que el programa ya no está disponible. Simplemente lo subí, la versión que yo tenía, pero realmente genera errores, así que los voy a mostrar cómo hacer a mano. En primer lugar tienen que exportar su estructura, eso ya lo mostré en el otro video, no lo voy a explicar. Si quieren saber cómo exportar una estructura tienen que ver el otro videotutorial. En mi caso yo estoy en la carpeta de Lost Waypoint, que estoy usando mucho para los tutoriales. Y como ven aquí tengo una carpeta llamada Estructures, y al abrirla, aquí tengo, en mi caso ven todas las estructuras, ¿no? Ustedes... ¡Ay! Disculpen, tengo el gato que se me subió. Acá están las estructuras, esto ya lo mostré en el otro video, si no saben cómo hacerlo, vayan a verlo. Está en el canal. Y bien, lo siguiente es, primero crear dos carpetas, en este caso, Fiatur-Rules y Fiaturs, ¿verdad? Primero vayamos con Fiaturs. Bueno, como ven yo aquí tengo bloques y demás, pero veamos la estructura. Voy a abrir esta de ejemplo. Y en este caso, la estructura que tenemos, tenemos Format Version 1.13. No sé si subirlo o no, personalmente yo por ahora no lo he tocado, porque en la 1.17, en el momento estoy grabando este video, está la 1.17, la parte 1, y sigue funcionando perfectamente. Todo lo que van a ver acá funciona porque mi addon lo sigo usando en mi partida, y de hecho las estructuras se generan bien. Así que esto funciona. Bueno, aquí lo primero, tienen que traer Minecraft Structure Template Fiatur. Van a poder pausar el video para copiar el código. Bueno, identificador, yo prefiero dejar Minecraft. Sé que se puede poner el nombre de ladon. Personalmente siempre me dio problemas, así que voy a dejar Minecraft. Dejamos Minecraft, dos puntos, y aquí tenemos que poner el nombre de su estructura. Por ejemplo, voy a cambiar el nombre para que no se pierdan con esto. Vamos a poner estructura. Guión bajo MC Structure. Esto es muy importante que lo pongan. Guión bajo MC Structure. Luego tenemos StructureName, lo mismo. My Structure, esto ya se les pone por defecto. Cuando ustedes colocan el bloque de exportar estructuras dentro de Minecraft, si ustedes no ponen un identificador de addon, por defecto les va a dejar My Structure. Y vuelvo a repetirlo. Personalmente a mí, cuando intenté hacerlo con el nombre de mi addon, me salió mal, no se me generó, se buggeó. Así que, personalmente, yo lo dejo por defecto. Luego, van dos puntos, y bueno, acá esto lo cambio para que no se pierdan. Estructura, ¿no? My Structure, dos puntos, estructura. Como ven, el identificador está aquí arriba y aquí abajo. De la estructura en sí, ¿no? El resto ya es por default. Y bueno, esto pueden dejarlo como está, lo de abajo lo dejan como está. Y luego, en la carpeta Fiatur Rules, ¡Ah! Importante, todo esto es en Behavior. Estamos en la carpeta de Behavior. La carpeta de Fiatur-Rules, la abrimos, voy a hacer doble clic. Y bueno, aquí tengo Fiatur Rules, es decir, las reglas para que se spawne esta estructura. Y por ejemplo, en el identificador, de nuevo, MyCraft, dos puntos, acá voy a cambiar, estructura. Acá el nombre de estructura, pueden poner lo que quieren. Yo pongo esto para que no se pierdan. Entonces, como pueden ver, acá tenemos dos identificadores. El de arriba dice, MyCraft, dos puntos, el nombre de su estructura, guión bajo Fiatur Rule, guión bajo Fiatur, guión bajo Rule, ¿no? Y este identificador es, no, este es el único de este script, pero lo importante es este de abajo también, que es Place-Fiatur, es decir, ¿qué se va a colocar? Estas son las reglas, ¿no? Bueno, las reglas las tenemos ahora, donde dice Place-Fiatur, nos está pidiendo, ¿y qué voy a colocar con estas reglas, no? Como preguntándose, ¿qué es lo que tengo que colocar? Acá tenemos el ID este, que en nuestro caso es MyCraft, dos puntos, estructura, guión bajo, MC Structure. Y este ID, importante esto porque siempre es el error más común, este ID es el de aquí. ¿Ven? Este ID es el de aquí, de hecho ahí lo estoy marcando. Repasemos una vez más rápido porque sé que es un error muy común y se pueden perder. El identificador de Fiatur Rules, este identificador es específico de esto. Place-Fiatur nos está pidiendo la estructura o el objeto, el bloque o el ítem que nosotros queramos colocar, ¿no? Nos lo está pidiendo entonces este ID de aquí. Este ID de aquí es el que se encuentra en la carpeta Fiatur, ¿no? Acá está marcado, ¿ven? Este ID de aquí. Y la ID esta de StructureName es el nombre de nuestra estructura, que en este caso es MyStructure, dos puntos de estructura. Y este ID, ya sé que es un lío, disculpen, pero bueno, lo tengo que explicar muchas veces porque después me llegan mensajes que no saben de esto. Y acá el StructureName, este ID, este ID de acá es el ID que tenemos en nuestra carpeta Structure, ¿no? En estos archivos que eso ya se exporta desde el juego. Eso, todo esto lo mostré en el video de estructuras que había subido anteriormente. Entonces, vayan a verificarlo, si quieren una explicación mayor. Bien, luego tenemos aquí abajo la distribución. Esto yo prefiero dejarlo así. Ustedes pueden modificar para que esto se genere en una altura específica de I. Yo prefiero dejarlo así. Lo que nos interesa es esta sección de aquí. Esta condición, ¿no? Que es, ¿dónde lo vamos a generar? Y esto es más que nada lo que generaba el programa era esto. ¿Dónde lo vamos a generar? En este caso, esta estructura está diciendo que se va a generar en el bioma de la jungla. ¿Ven? Acá me dice jungle. Y nosotros usamos el programa para evitar hacer esto. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren cambiar el bioma o cambiar otro, tienen que venir aquí, a esta página, que va a estar en la descripción, que son los ID de los biomas. Y muy importante aquí también. No se pierdan, no le hagan caso a esto de aquí. Porque sé que hay gente que me lo ha pasado y cuando veo los ID ponen deep of scene, ¿no? Y estos ID, si leen aquí, dice java edition. Entonces, en Bedrock, obviamente, no va a funcionar. Para ver los de Bedrock, tenemos que bajar. Y aquí, como ven, estos sí son los de Bedrock. Acá nos lo está marcando. Bedrock edition. Y estos sí que son los de Bedrock. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que quiero que se genere en Taiga. En Taigan Hills, ¿no? Quiero que se genere en Taigan Hills, en este bioma de aquí. Y entonces, tengo acá el ID, esta parte es el ID, ¿ven? Taiga-Hills. Voy a copiar y lo voy a pegar acá. Entonces, este bioma ya se generaría en Taigan Hills. Si ustedes, por ejemplo, le dicen, bueno, quiero agregar más biomas, fácil, pueden seleccionar esto, esta parte. Como ven, dicen halt off. Copian esta parte. Dan una coma. Lo ponen abajo. Y ahora, por ejemplo, cuando ustedes hagan más biomas, el primero tiene que ser igual, igual. Y el de abajo tiene que ser signo de exclamación, igual. Importante. Porque yo he probado de otras maneras y a mí no me funcionó. De esta manera, a mí me anda. El primero igual, igual. Y el de abajo, ya los de abajo, todo así. Vamos a poner dos. Dos biomas más, para que vean cómo es. Siempre con una coma para separar las secciones, ¿verdad? Y bueno, voy a poner el primero Taiga-Hills. Después vamos a poner este, por ejemplo. Modified, Wooded, Badlands, Platy. Muy específico. Pero ven, acá tengo el ID. Y por ejemplo, lo voy a poner acá abajo. Y voy a agregar... Lo voy a generar en el Nether. Por ejemplo, en Zone's Batch, en el Valle de Soul Sand. Acá está el ID. Entonces lo voy a generar también en el Nether. Y listo. Ya con este script, podrían generar su estructura de manera manual. Ya les digo, a mí, en la 1.17 oficial, la que salió hace dos días, estamos en 10 de junio. Y la actualización, 1.17, salió el 8. Es decir, hace dos días. A mí, me sigue funcionando porque en mi partida se siguen generando las estructuras. Así que, este código funciona. Y bueno, eso ha sido todo. Si quieren más en detalle, tienen el video anterior de estructuras, donde explico un poquito más las cosas. Está en el canal, lo pueden buscar. En la descripción van a tener esta página de los biomas. Para que sepan, recuerden que los primeros no son, porque estos son de Java. Los que nos interesan son los de abajo. Aquí dice Bedrock Edition. Si tienen dudas, ya saben, lo pueden dejar en los comentarios. O en la descripción tienen el Discord, donde entra mucha gente. Y ahí tenemos grupos de programación, de texturas y demás. Y cuando alguien tiene un error, lo comparte. Y entre todos, intentamos ayudar. Así que nada, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo y hasta luego. Chau, chau. 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 Chau.